...puerta, justo cuando te pedía un poco más... Acabo de llegar de Venezuela, estuve esta última semana. El fin de semana que viene estoy en México. Tengo que ir a Alemania, también tengo que hacer Filipinas, tengo que hacer Estados Unidos. Me invitaron a la India, a Rusia, bueno... La verdad que está pasando algo... A Rumanía. A Rumanía, exactamente. Está pasando algo como... muy raro, ¿no? En este momento, yo estoy más que agradecida a la televisión. Todos saben que Muñeca Brava funciona más que bien. Y realmente yo le debo casi toda mi carrera a la televisión. ¿Qué me pasó este año? Este año se me juntaron las dos carreras. Yo decidí hacerme cargo de mi parte musical. Y realmente es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque son dos carreras muy importantes y las dos me sumen muchísimo tiempo. Entonces, estoy grabando de lunes a viernes muchísimas horas. Y los fines de semana me voy a países, por ejemplo, a Alemania. Puedo ir un fin de semana. Y digo, ¿qué haces el fin de semana que viene? No, estoy en Alemania. Entonces creo que realmente, para que el disco sea conocido... Para que yo crezca como cantante, y no solo por este, sino por los que van a venir, necesitan mi presencia en esos lugares. Entonces hemos decidido, bueno, particularmente yo he decidido todo el año que viene a dedicarlo a la música. Pero no quiero decir que vaya a dejar mi carrera como triste, porque es algo que amo profundamente. Y estoy muy agradecida. Así que probablemente dentro de un año, un año y medio, me van a volver a ver en televisión. Rica la vecina, ¿eh? Ajá. Muñeca brava cuando termina el Telefén Noticias, viene con todo. Y usted vio el nuevo CD de Natalia Oreiro y un videoclip que realmente está muy bien hecho. Esperemos otra vez en vivo.